A veces me duele el alma, a veces pierdo la calma, cuando no te tengo cerquita de mí. Parece que estoy enfermo, porque no como ni duermo, no más cuando estoy sin ti. Se acaban mis ilusiones, se mueren mis emociones, cuando tú me dices que te vas de mí. Cuando regresas mi alivio, siento que no soy el mismo, no más cuando estoy sin ti. Me da mucho antojo que tus labios rojos, me llenen de besos largos y traviesos. Me siento muy solo, no más cuando estoy sin ti. Cuando estás ausente, soy muy diferente, suspiro y suspiro, me siento perdido. No me pasa siempre, no más cuando estoy sin ti. Se acaban mis ilusiones, se mueren mis emociones, cuando tú me dices que te vas de mí. Cuando regresas mi alivio, siento que no soy el mismo, no más cuando estoy sin ti. Me da mucho antojo que tus labios rojos, me llenen de besos largos y traviesos. Me siento muy solo, no más cuando estoy sin ti. Cuando estás ausente, soy muy diferente, suspiro y suspiro, me siento perdido. No me pasa siempre, no más cuando estoy sin ti. No me pasa siempre, no más cuando estoy sin ti.